A su vez, si eso es un hombre volante, es que aquí está la indicada. ¡Miren! ¡Estás listo! ¡Sí! Son mamadas, gracias a eso. ¿No sabes cuando salgo y me llamo a su mamá? ¿Sabes lo que sabes comiendo? Pero en serio, cuidado. ¿Ah, sí? ¿Sí? Eh, lo tiene Panchito. Panchito, el dinero. ¿Cuánto tiempo? Pues íbamos a ir. No sé. No sé. ¿Cuánto tiempo vamos a ir para hacer asesorido haciendo tiempo? En 20 minutos. No, cara de verga. De hecho estoy en Twitch. ¿Qué pasó? Me refiero a que es de cuándo. Más o menos cuándo va a ser la boda. Ah, en febrero. ¿Todo puede estar aquí? Sí, puede cerrar para ello. Bueno, pues vamos a ver ahora. Ya se escuchó todo mi desmadre de aquí con mis cuates, pero vamos a ver de qué se trata este último paso. Se supone que es en el CTME que tengo que encontrar el portal de los caídos. ¿Dónde le dice que era, tú, perejo? Ah, acá está. Criptarca perdido. Vale, vale. Es que no mames, güey. Si lo llevan al cosmódromo como dicen, güey. Siéntate, viejo. No se sienta raro. Siéntate, pendejo. Siento anciano. Ven, anciano. Vale, alejate de mí con esas cosas del pasado. ¿Del pasado? Ah, si hasta a ti te va a salir la lagrimita, puto. Entonces me refiero a la lagrimita. Mejor mírate, te pasa el pañuelo, güey. ¿Una caja no tienes? Que tengo Kleenex, güey. Un rollo ahí, güey. No, mami. Esa madre va a subir para salir una. Ja, mamón. Ah, digo, estos son los audífonos, güey. Los RIG400XL, güey. De Plantronics. Que me dieron en el FanFest Night, por favor. O sea, lo que sea de cada quien, güey. ¿Dónde? Que me dieron en el FanFest Night, por favor. Sí. No traigo mucho dinero, así que no puedo quitarme en el FanFest Night. Vamos. No pasa ese paso de verga, viene el Víctor 20. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Ahí está. La verdad que sí, este juego. La verdad, sí. Son más que ni el valor. Mande. Mande. Son igual. Sí. Bueno, ahora sí que... Debo, estos son los audífonos de RIG400XL. De FanFest Night. Ya sabes qué hacer. Es que... O no sé. ¿Y a como es tu termo? Ya, los dos, güey. Un termo es de ella y otro termo es mío, güey. Hasta eso. ¿Qué pasa con las mochilas que tienen adentro? Uno es de ella y uno es mío también, güey. ¿Por qué trae la mochila? Nada, güey. Solo 24 meses de Xbox Game Pass, güey, cada uno, güey. Y otros 3 meses más de Game Pass para cada uno, güey. ¿Qué pasa? Dos playeras. Una de Xbox FanFest 2018 y una de Gears con la madre esa de México, güey. La bandera de México. Ah, sí. Y el control de DVD. ¿Cierto? ¿Yo qué hago caminando si tengo...? ¿Ah? Ah, sí. No puede ser. No sé si me habían escuchado ahorita. Estaba... Tenía el micrófono creo que apagado. No tengo ni idea. Se supone que... Dicen que vayamos a... A Ecriptarca ha perdido la misión. Ecriptarca ha perdido. Dice... Las ordenadas de Amanda te resultan conocidas. Señalan el interior de las cataratas susurrantes en las afueras de la CTME. Encuentra el portal... ¿Qué? Encuentra el teletransportador de los caídos y mira a dónde te lleva. Vale, vale, vale. ¡Ay, güey, güey, güey! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! Vale, aquí... Otro vato también va para acá. ¡Hola, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me atoré! ¡Hola, amigo! ¡Otra vez! ¡Adiós, amigo! ¡Otra vez! A ver... ¡Qué pedo! Es para acá. Ignorar... Ignoraré a estos pendejos. Ignoraré, ignoraré. Lo siento. Pero ustedes no son lo que yo ando buscando. ¡No! ¡Hoy de puto! ¡No! ¡Ah, genial! ¡Sáquense de aquí! ¡No! Ok, primero tendré que limpiar esta zona porque creo que no me van a dejar pasar. Y ahorita está el estandarte de hierro, güey. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No mames, güey! ¡Ahorita se puso bien vergas! De hecho, quiero comprar el DLC, güey. Porque... Para ya complementarme. La verdad... Es que sí está... Está chido, está chido este madre. El juego se puso muy, muy chido. Aparte de que se viene la armería negra, güey. En diciembre, güey. ¡Ah, y el... Y el otro DLC, Jokers Wild, güey. La armería negra, güey. Dicen que va a traer este... Se rumora, pues. Que van a traer al... Última mancada, güey. El cañón de mano favorito de muchos, güey. Última mancada. ¿Quién sabe, güey? Aparte, adivina qué otro viene de regreso, pero con el DLC, Jokers Wild. Es un cañón de mano odiado por muchos en el año 1 de Destiny 1, güey. ¡No! En especial en las pruebas de Osiris. Ya sabes cuál, ¿verdad? Sí. ¡No mames! Pero no necesitas bien verga. Obvio, güey. Yo no tenía el centro de mesa. Mamón. Te digo. Viene de regreso el... La espino, güey. Es lo que se rumora, güey. ¿Sabes? Lo más que veo es que no la... No se va a poder conseguir tan fácil. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? ¿Al rato no? ¿Eh? ¿Qué pedo me sacó? Agarré el teletransportador y me sacó. ¿Te va? ¿Eh? Sí, te va a mandar. Ah, al otro punto. La dirección. A ver, pero... Pero, ¿a dónde, güey? No sé, güey. No sé, güey. ¡Mamón! No tienes dinero, pero te encanta andarlo tirando, güey. Sí, tengo dinero. No me dejaron retirar. ¿Qué pedo en el banco? No me dejaron retirar. Mucho dinero. Es quien sabe, güey. No sé. No te aman, güey. Yo voy a remodelar su copia. Le tienen que ver. Mamón. Terminando los miliciones a remodelar. Ahorita lo están remodelando, de hecho, lo que es la afuera, güey. Ah, sí, la pintura. Pero no lo están, no, no, no. Oye, esa madre que puta. Bien, recibí tu señal. Ah, la verga. No puedo creerlo. ¿El cosmódromo? Dame un segundo. Listo. Codifique tu ubicación. Zavala no va a saber que estás violando la cuarentena en la antigua Rusia. Hazme un favor y ten cuidado. Si se entera de que estás ahí, nos vamos a meter en muchos problemas. No mames, güey. A ver si encuentras pistas cerca. Sigue esos malditos caídos que hicieron esto. A la verga, güey. No mames. Y están en el mismo lugar los caídos que siempre, güey. Güey, aquí es donde revivimos, güey. Por primera vez. Puta nostalgia al full, güey. No te preocupes. Es de Azuros. De Azuros nunca me ha fallado. Hubo uno. Es de Azuros nunca te preocupes. No te preocupes. Programa se prepara. No te preocupes. No te preocupes. Destiny 1, güey. Justo en mi nostalgia, güey. ¡Ah, la verdad! Sí, güey. No había visto esa cosa aquí, güey. Ay, ya lo voy a matar. Dije, ya lo voy a matar. Ay, se murió. Voy a buscar mi... Mi fragmento de Sheeva, güey. ¡Ah, chingada! Este es Destiny 2. Perdón, la costumbre. Ajá, güey. Te daban el fusil costum acá, güey. Sí creo que... Güey, está estúpidamente igual, güey. Parece que nada más lo hubieran agarrado, cortado y pegar, güey. Güey. Hasta el hielito del DLC se quedó, güey. De los señores del fierro, güey. Puta, me van a venir matando por andar pendejeando, güey. Al put... ¡Bueno, madres! De lo que quedó de la SIVA, güey. Que quedó cortado, güey. A la verga. ¡Qué pedo con esta madre, güey! ¡Qué puta nostalgia, güey! Ah, tranquilo. Quiero ir avanzando poco a poco, güey. Para muchos de los jugadores de Destiny 2, güey. De los nuevos, pues. No, los veteranos. Los nuevos van a decir, ¡Puta, es este mapa nuevo! ¡Qué pedo! De hecho, güey. O sea, si no jugaste a Destiny 2, no vas a ver... Esa, mi tío, ya no me lo puedo jugar, no me lo voy a decir. No, y ahorita porque lo dieron gratis en PlayStation, güey. En Play y en PC lo dieron gratis, güey. Debo, al corto es parte de la SIVA. Es igual de una para entender... ...algunas, algunos, este... ...de las misiones. ...referencias, más que nada. No le quitaron nada, güey. Despegaron y... ...compraron y pegaron, güey. Sí, güey. Ah, verga. Nada más lo hicieron, no me gustó. ¡Uh! El paquete de nieve, güey. ¿La de nieve? ¡La nieve! ¡Llévelo, llévelo! No, estás bien pendejo ahorita, güey. ¿Dónde les oiga? Ah, güey, no mames. El sello de los caídos de antes, güey. ¿Aquí? Ahí hay un espectro, güey. Sí, güey. Ahí hay un espectro, güey. ¿Dónde está, güey? Mira, 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 mira. Yo veo peyando. Ah, no. ¿Qué ver, güey? Enemigos. Sigue peyando. Derrota a los caídos. Ah. Hubo una cosa grande y fea. Ok. Quítense. Quítense. Estuve en acá. Yo también quítense. Ay. Siento algo en el culo. ¿Dónde está? Ah, güey. Te dije. Mis ulas no me defraudan, güey. Me curó. Ay, ya. Déjase de mamadas. ¿Dónde estás? Ah, la verga. Tiene un chingo de aguante. Ah, la madre. ¿Qué pedo con ese güey? Tiene demasiados esteroides, ese vato. Tiene demasiados esteroides, ese vato. Puta, necesito. Necesito usar un pack de pesada, güey. Verga. Que no es Destiny 1, puta madre. No, güey. ¿Puedo ver si ya le falta un pergazo de este video? ¿Puedo ver si ya le falta un pergazo de este video? Y muchos decían, güey, que esa madre no servía, güey. Que hasta los tenían que eliminar, güey. Y ahorita puta, ¿cómo luego que estuvieran en su madre, güey? Los comprábamos, güey. Teníamos un chingo de fragmentos excepcionales y los cambiábamos con el tío Chur, güey. Lo bueno es que esta arma, cuando estás agachado, recarga más rápido, güey. No, veo que le disparas, ¿cómo están? 78, 78 nada más le hago al hijo de perra, güey. Por lo menos ya no tiene soldados. Ticles, el asesino. Vamos, vamos. Tienes que caer, hijo de perra. Cae, cae, cae. Gracias, retirada, retirada táctica, retirada táctica. Listo. Vamos, vamos. Asoma tu cara. ¿Qué? ¿Qué pedo que verga? Como mis balas son infinitas. Ah, claro. Caídos más pesados. Lo bueno es que esa madre los aturde, güey. Muérete, chingadera. Ah, claro. Le estaba dando defensa esa madre, güey. Literalmente, qué buen equipo hacen esos dos. Pero lejos de elogiar su trabajo en equipo. Lo que quiero es que ya se muera esa pelota, culera. Bien, dos. Y ahora te toca morir a ti, pedazo de verga. ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí te va. Ya te cargó el chamuco. Te cargó el payaso, pendejo. Apúrate. ¡Ah! Ah, puto. Puto si me matas, puto si me matas, puto si me matas. Vamos, 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 vamos. Cállate, 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 cállate. Ah, huevo. Ah, claro. ¿Y ahora? ¿Un objetivo? Escapa del cosmódromo. Están diciendo escapa, no quédate mirando la nieve. Y veo un buen de enemigos en el radar, güey. Ah, ni que verán tantos. Eh, bueno. Fue un lindo recuerdo estar por aquí, pero... Con permiso, me hablan en la torre. Me voy, me ausento. Adiós. Hola. Hola, dije. Ah, como que creo, creo que era el líder, güey. No sé, me da la pequeña impresión de que era un líder, güey. Adiós, mocosos. Ya está, ¿eh? Lo lograste. Sí, sí, de hecho. Hay algo que me sigue molestando de esto. Vuelve al teletransportador cuando puedas. Oye, no creo que mi artimaña pueda engañar a Zavala de nuevo. Esta podría ser la última vez que pisas el cosmódromo. Nos vemos en la torre. La última vez que piso el cosmódromo, güey. Aguanta. Aguanta. No voy a suicidar. No, güey. Espera. Listo. Una captura, güey. Ojalá y se haya capturado, güey. Si no, voy a llorar, güey. El maestro Ibs fue vengado. Vuelve con Amanda a Holiday para terminar la chamba. Es hermoso. Ah, no mames, güey. ¿Ya dice cuál es? El conejito. El conejito, güey. ¿Ya ha dado un telón? ¿Eh? ¿Ya ha dado un telón? Sí, pero no mames. O sea, el que lo haya recogido ahí del cosmódromo, te llega al alma, güey. Por eso mejor lo grabé, güey. Pues quería grabar, porque no mames. La última vez que vamos a pisar el cosmódromo, güey. Puta, qué sad, güey. Ya, 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 ya no lo sé, ya vas a ver. Siga avanzada de historia de la rata. ¿Cuál es el especial de cosmódromo? Ni lo sé pronunciar, no sé, ni lo sé. Esto mames, güey. Y ni que fuera un puto trabalenguas, güey. Cosmódromo. 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 Ah, ese es el siguiente año, pendejo. Cuando te dan un documento, te ponen a 35 días del año 2019. Ah, pendejo, te mamaste. ¿Por qué no ponen la fecha, no? A 32 días del año 2019. A Pancho Pantera con su chocomil, güey. No te imaginabas, tú te vas a mediados del 2019 y te ponen a 30 días del 2019 y ya te pones a contar los putos días de qué fecha fue. Puta, está tardando mucho. Esos viajes de media hora, güey. Está tardando mucho el pinche viaje, güey, culero. ¿Están preparando la parte de la historia? No, güey. Es que lo que pasa es que le eché huachicol a la nave, pues por eso, güey. Como le eché huachicol, güey, entonces no va rápido, güey. El octanaje, ya sabes, güey. Por eso, chicos, no le echen huachicol a sus cosas. Paguen gasolina, güey. Sí, güey. 19 baros, güey. El litro. Aquí los 18.80, 19 baros. Es que prácticamente, güey. 15 y 80 baros, está en 16 y 17. Ah, porque tienen cerca la puta refinería, güey. Oh, hay algo aquí que me espera. No, otra cama. Y alguien abrió un engrama hablando de engramas. Ah, mi obsequio de Uriel. Puta, recuerdo cuando se la becerreaban al obsequio de Uriel, güey. Automático, güey. No, otra cama, güey. Pero checa. ¿Tienes una ahí? Sí, güey. Apreta el gatillo, güey. ¿Es igual? Es que, como eran armas, digamos, del año 1 de esta madre, güey. No cambian, güey. Las armas nuevas son las que cambian sus pearls, güey. A mí me encantó este, porque puta, es opción automática, güey. Pulsos. Ya sabes que me encantan las pulsos, güey. Pulsos de opción automática, güey. A mí también lo que me decía lo que decir. Hasta eso me acomodizó esa adicción, pulpa de pulso. ¿Cuál? ¿Ya empezamos? Las Uros, güey. PDX. Las Uros, PDX. Está bueno visitar la antigua Rusia, ¿no? Muchos recuerdos por ahí. Aún creo que nos faltan. ¡Ahí está! Que buscaban realmente los caídos. ¿Por qué irían tras un Kriptarca de la Recife? Eso está encima de mi rango. Mientras tanto, deberías tener esto. Lo encontré en sus cosas. Una última baratija que no va a precisar. Y muchas gracias. No todos tienen la suerte de ser vengados. De hecho, como Kate. Ah, no, Kate sí fue vengado. Viene pa' acá. El último engrama de Ips. Empieza volando bajo. Muévete rápido y vete derecho. Ya voy. La noche se vino bajo un decho en los niveles de violencia. ¡Wii! 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 Está mamado. ¡Abringas la cuchilla! Ya ves, güey. ¿Está en lote de pierdo? Sí, güey. Esa. Casi no tiene inscripción alguna. Yo creo que era 20. Ya veo que vuelves de cazar. Se que me metía balas a matar. Ahí está, güey. El último engrama de Ips. ¡Abringas la cuchilla! Una torretona que no amaba a nadie, güey. Que no quería a nadie, güey. ¿Qué rompecabezas me trae? Llevar calitos. Ah, sí, ya lo recuerdo. No, no, literalmente todos la borraban, güey. Sí, güey. Pero ahorita todos la aman, güey. Sí, sí. De hecho tiene sus skins acá, güey. Todo está a la venta. ¿Sabes las almas que hoy son las que más hacen, más, las que hicieron más, este, más deseadas? Paquete de cerebral. Paquete este. Celestial y insuperable creo que son los de ese, güey. Pero puta, cuestan plata, güey. Knell, gracias. ¿Dónde cuesta? ¿Dinero? Vuelve cuando quieras. ¿Cómo cuando fuiste al FanFest? ¿No te regalaron plata para este? Con guardianes. ¿Pero me regalaron 51 meses de Game Pass? Lucha. Nadie puede luchar por ti. Te ganaste esto. No, güey. Apenas hoy lo pusieron, güey. Lo dejo en tus manos. Pues ya hasta aquí lo voy a dejar porque... Ya tengo lo que quería, ya tengo lo que quería. ¡Woo! Ah, mira, 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 mira. Un arma antigua en mi espalda. Vamos a dejarlo con esta imagen. Está aquí.